Pueblo unido, amar será vencido. La comarca unida, amar será vencida. Sin lucha, no hay victoria. Solo el pueblo, derecho que no se defiende, derecho que se defiende. Muy buenas tardes, la Alianza del Interior, el programa de lucha por los derechos y bienes comunes, nos vamos a manifestar a toda la población a nivel nacional, hoy aquí en San Félix, en el centro de la Virgen del Camino. Hoy queremos manifestar la posición de todos los bastiones que participaron el día de hoy, resaltar también, muy importante, a los compañeros que viajaron del oeste, provincias centrales, Los Santos, Ganaderos al Recate, el Oriente Chiricano, Veraguas, Chiriquí, Tierra Salta, Caldea, Busquete, a todas las organizaciones, Rizaco, Aymar, que hemos participado en este evento, a la cual hoy queremos dar nuestro manifiesto por medio de los diferentes colegas. Adelante, comandante, doctor. Sí, buenas tardes, Panamá, buenas tardes, comarca de Novo y Buglé. En el día de hoy, la Alianza del Interior, pues, ha tomado una decisión en virtud de la acción que ha hecho el gobierno central en representar cuatro ministros para representarnos en una mesa interinstitucional, supuestamente para eliminar las mineras. Sin embargo, las mineras siguen trabajando. También le dejamos saber a la faz del país, el pueblo está unido y tenemos que darle la alerta, prepararnos para las próximas acciones que vengan. Estamos dispuestos y le pedimos al Procurador General Javier Caraballo, deje de estar persiguiendo a los que hemos rescatado esta patria, porque de lo contrario hacemos llamado al país a manifestarse en todas las instalaciones de la oficina del Ministerio Público a nivel nacional y principal en la Procuraduría General de la Nación. Este pueblo está en alerta, seguiremos y le hacemos el llamado también a todo el pueblo de la comarca, que en los próximos días estaremos llamando a una medida de pie de fuerza una vez más, si no cesan las persecuciones contra los compañeros dirigentes y contra nosotros a nivel de parte del Ministerio Público. Pero hay una cosa más que queremos aclarar también de parte de la Alianza, esta es una Alianza donde está el pueblo originario, el campesino, transportista, productores, abogados, hay una Alianza Nacional del Pueblo Integrano. Le dejamos saber claros una vez más al pueblo panameño que no estamos solos, también al gobierno central, no jueguen con candela porque el pueblo ha despertado y va a defender su patria. ¡Un pueblo unido! ¡Panamá está vencido! ¡Panamá no se vende! ¡Panamá se defiende! El fallo de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia, en efecto, por el poder del pueblo en las calles dio a conocer, definió que son 25 violaciones a la Constitución y que tanto los funcionarios del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional y sus cómplices, empresarios, medios de comunicación y demás, han incurrido principalmente los del Ejecutivo y la Asamblea en los siguientes delitos. Podrían ser responsables penalmente por los delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones, prevaricato, corrupción, cohecho, peculado, enriquecimiento injustificado, entre otros, según el Código Penal. Y también podrían ser responsables administrativamente de faltas en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, de lealtad, negligencia, deshonestidad, según leyes de la República como la Ley 9 y la Ley 55. De manera que ya deberían estar los diferentes órganos del Estado, en el caso del órgano de justicia, donde está el Ministerio Público, de oficio levantando investigación para que estos funcionarios que aprobaron la ley, a pesar de que el pueblo les dijo que no, ya deberían estar siendo investigados, en lugar de estar persiguiendo a los patriotas panameños que defendimos la soberanía y la personalidad interna del país. ¡Abajo la persecución, contados dirigentes! ¡Abajo! Sí, por todo lo antes expuesto, compañeros, expresamos las acciones a seguir. Movilizaciones y protestas, campañas de sensibilización, lobby político y acciones legales que conlleven a eliminar de una vez por todas la judicialización de la protesta. No podemos permitir nosotros, como panameños, que el derecho que por Constitución se nos confiere a la protesta sea llevado a la judicialización como una forma de coacción, como otra, una forma de presión y de intimidación a todos los patriotas que nos atrevemos a alzar la voz en contra de la injusticia. Bendiciones. ¡Un pueblo unido jamás sea vencido! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Salva al pueblo! 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 ¡Salva al pueblo!